Es importante que las personas o las propias familias tomen en cuenta la importancia y los beneficios de la educación financiera, ya que permite anticipar económicamente eventos futuros y aporta la capacidad de entender la situación económica, tanto personal como familiar, expresó asesora de negocios PYME. Estamos iniciando un año, podríamos decir que todo el mundo tiene por moda el propósito, que todo el mundo tiene por moda empezar a cambiar su hábito, ser más saludable, mucha gente que empieza a hacer ejercicio y todo eso, pero sin embargo hay muchas cosas que no se terminan de hacer ya en febrero, se van disminuyendo, ¿por qué? Porque no lo tomamos, uno, como un hábito de vida y dos, no somos disciplinados. Y te digo una cosa, esa disciplina no afecta al vecino de al lado, esa disciplina te afecta a vos, porque si al final de cuentas vos no sabés cómo es la planificación financiera de tus ingresos y de tus egresos, el único afectado vas a ser vos y tu familia, así que les invitamos a los televidentes a que se sienten, sean conscientes de saber cómo están manejando sus finanzas, cuál es el comportamiento de compra, cómo están comprando, si están desperdiciando, cualquier detalle que incida en su economía. Recuerden que las finanzas son el resultado de nuestros comportamientos, de nuestras acciones y de nuestras emociones. Y si nosotros nos vivimos diciendo, ay, que para eso trabajo, me lo merezco, entonces tenemos esa sensación de hasta de conformismo, porque lo que estamos diciendo es justificar un gasto, un egreso y un dolor de cabeza, porque después si no tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a endeudar. Es simplemente saber cómo estoy comprando, cómo estoy manejando mi dinero. Gutiérrez, insulto a saber manejar los ingresos. Los ingresos pueden ser variables según tu comportamiento, porque puede ser un emprendedor o una persona que tenga un negocio o bien puede ser un asalariado. El punto que queremos aquí resaltar con el ingreso es que los proyectemos. Si nosotros cuantificamos cuál va a ser nuestro ingreso al mes, sea 10 mil, sean 20 mil, o sean 5 mil, lo que sea, saber que tenemos que gastar eso. Pero si nosotros estamos conscientes, ay, de que el próximo mes me repongo, o después veo cómo hago o presto y gastamos 6 mil o 10 mil, sabiendo que nuestro ingreso es de 5, eso es no decirse verdad. Entonces, si nosotros conocemos nuestro ingreso, vamos a estar conscientes de nuestros gastos, pero si simplemente nos enfocamos a que tengo dinero en la bolsa y lo gasto, ahí no vamos a planificar nada y todos vamos a vivir en ese círculo vicioso de la pobreza.